Hola a todos, pues no le hacía falta un caballo y Barzagal y se pilló un gargo? Y claro, luego pasa lo que pasa. Sí amigos, ayer fue miércoles de ceniza. Ese ritual y esa manía que tiene la Iglesia Católica de recordarte todos los años que del polvo venimos y en polvo nos vamos a convertir. Que dice que sí, que sí, cansoso, que ya lo sabemos, que al final vamos a morir. Pero la Iglesia te recuerda lo de la ceniza en plan, te vas a morir, pero no en plan, te vas a morir, disfruta mientras puedas. No, te vas a morir, a ver lo que hace que vas a tener que rendir cuenta ante el Altísimo más bien pronto que tarde, de todos tus pecados o pecados. Bueno, a lo que iba. Que ayer fue miércoles de ceniza y lo que significa que termina el carnaval. Y el carnaval nos ha dejado varias cosas para la polémica. La más sonada fue la de la drag queen de Canarias que se vistió de virgen y que ahora más tarde hablaremos de ello. Pero en nuestra provincia el carnaval también vino con polémica. Lopera, un pueblo de la provincia de Jaén, en Lopera, allí un chavalín decidió disfrazarse de Billy el niño. Y el padre, supongo, vio que le faltaba zagar el caballo y dijo, date nene, te voy a buscar un caballo ya mismo. Y vaya si lo encontró, mira, ahí está. Pero ojo, que esto no es un caballo cualquiera, no, que esto es el mismísimo potro de rocinante, el caballo de Don Quijote. ¿No veis lo flaco que está? Ya lo dijo Cervantes, nada más comenzar el Quijote. En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. ¿Rocín Flaco y Galgo Corredor? Oye, espera, ¿a ver si Don Quijote iba montado en un galgo y al caballo lo tenía para cazar liebres? Y todo el mundo criticando al chaval este de Lopera y hasta el propio Quijote se montaba en un galgo. ¿A que si se ha montado Quijote en un galgo ya nos parece tan grave? En cualquier caso, el chavalín de Lopera no tiene culpa, creo yo, ¿no? Si hay que culpar a alguien sería el propio padre, que además es miembro de la peña galguera de Lopera. Dicha peña galguera lanzó un comunicado defendiendo a su compañero, alegando, por lo que se alega siempre, que la foto está sacada de contexto. Y que la culpa de todo la tienen esos de las asociaciones de defensa de los animales, que según, ojo, que según los galgueros, y esto es verídico, como están todo el día desocupados, pues no tienen otra cosa que hacer que meterse donde no les llaman, para así dicen ellos, pedir subvenciones. Ahora vas, ahora vas y lo casca, ¿eh? Compañeros de realización, por favor, ¿podéis ponerme otra vez la foto del carnaval de Lopera? Mira, ahí está. Se puede ver claramente que esa foto está totalmente sacada de contexto. Vaya, pues claro, si os fijáis, el perro no solo está ahí porque quiere él, el mismo perro, no, no, no. Sino que además se ve que el perro fue disfrazado a los carnavales. Si no, ¿de qué iba a llevar? Mirad, este antifaz, el perro, ¿eh? El perro no va de perro, no, va de zorro. Pero el de zorro, el de Antonio Banderas, el de zaca, zaca, ¿sabes? Está una zeta ahí. Es más, en la foto apreciamos que el galgo está encantado de llevar al niño a su lomo, ya que, como podéis observar, se ve claramente que las patas las tenía bien estiradas y, sobre todo, el rabo, mirad que el rabo lo tiene totieso para arriba. Como queriendo decía el perro al propio padre, ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Móndate tú también encima que estoy hoy que me salgo! Bueno, que me salgo, que me galgo. Es más, le decía el galgo, ¡échame un conejo, tronco! ¡Que lo pillo contigo encima! Ahí lo que hay que ver. Buenas noches, comenzamos aquí en 10TV, la televisión de la provincia de Jaén, la hora de Ñer. Y siguiendo con el carnaval, ya sabéis que el obispo de Canarias, Francisco Cases, dice que la gala drag del carnaval de Las Palmas es lo peor, lo peor que le ha tocado vivir en su vida. Dice todavía mucho más que el accidente aquel de Spanner, alegando que ha triunfado la frivolidad y la blasfemia. ¿Un drag queen vestido de virgen le da más pena que 154 personas muertas en un accidente de avión? ¿Qué te pasa en la cabeza, Monseñor, Francisco Cases, hola Cases, ponad aquí metiendo la gamba? ¿No habéis visto la actuación entera de este drag queen? Pues igual va a ser tarde, porque Radio Televisión Española ha retirado de su web la gala del carnaval. Una decisión llamativa, la de TV, después de que tuvieron un excelente dato de audiencia de esta gala, congregando a un 5,5% del share. La web de la televisión pública ha decidido retirar el programa de su servicio a la carta sin dar ningún tipo de explicación. ¿A qué digo yo? ¡Qué joídos estos tíos de la tele pública! Una vez que tienen audiencia, van y se la cargan. ¡Pero no sientas, tío! ¡No sientas, mujer! Si no has visto la actuación completa, nosotros la hemos rescatado antes de que la retiren. Y aquí te la traemos, pero ojo, solo por mero interés informativo, para que veáis si es cierto o no lo que se critica. ¡Mira! ¡Mira! Oh my God, I'm heartily sorry for having offended me, and I detest all my sins, but most of all because I love it, and I want so badly to be good. Life is a mystery, everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels like home. Jesus knows my pussy best. Judas, 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 Judas. But in the portuous sense, I just begin rejecting. Judas, it's me of a fence to where he'll come. That's all you're into, just a boy called us, baby. It's so cruel, but still, I'm with Judas, baby. Oh, 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 oh. Love with Judas, 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 not. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y en uno de los dos por el mundo hagas tu voluntad así en la tierra como en el cielo, perdona nuestras deudas, así como nosotros, perdonamos a tus dolores. ¿Quieres mi perdón? Abáchate y disfruta. Siéntelo en tu boca. Arrodíllate. Bienvenido a la fiesta, suave, tal que te usas. Yo soy el señor de la noche, me encanta sembrar el derroche, derroche de fiesta y mujeres. Exceso de amor y placeres. Que levante la mano mi gente. Quiero que bailes caliente. Que roces tu cuerpo con piel ardiente. Yo soy el señor de la noche. ¡Ahí lo tienen! ¡Drag... ¡Dragzellas! 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 ¡Ahí la tienen! Decía la presentadora. Que podía haber dicho perfectamente... ¡Dragzellas! ¡Ahí la lleva, obispo! Pues bien, el obispo Case, hola Case, ha convocado una misa de reparación para mañana viernes. Una misa de reparación. ¿Qué es una misa de reparación? ¿A quién van a llamar? ¿Al de Bricomanía? ¡Hola amigos! Hoy os vamos a enseñar cómo se repara un drag queen vestido de virgen. Se le quita al drag queen el manto, la corona y la dejamos solo con los tacones y el tangá. Se la agarra por la cara, se le dan dos hostias. Eso sí, que sean sagradas. Se le corta el rabo y ¡hala! Ya tenemos hecha la reparación. Pero la cosa no acaba ahí. Al parecer este chico drag, que protagonizó el escándalo, está estudiando para ser profesor de religión. ¿Qué es lo que yo he dicho? Y digo, pues, el tío dio una carrera, vamos, que está haciendo unos méritos. Vamos a ver, señor obispo, sea usted comprensivo. El espectáculo del drag queen, pues muestra cómo una virgen se convierte en Cristo. Para una mente normal como la nuestra, eso es difícil de comprender. Pero claro, es que todo esto pasa, después de que se haya tenido que convencer al chico este, cuando de joven estaba estudiando religión, claro, tuvieron que convencerle de que tres personas, tres personas, padre, hijo y paloma, es una persona. Y luego, ojo, que el Espíritu Santo, o también llamado paloma, dejó embarazada a la virgen. Ahora, claro, es fácil de entender ahora este chaval. Se lió, se lió, se lió y ha convertido una virgen en un Cristo. Tampoco es tan difícil de entender, señor obispo. No hay nada más que echar un vistacico a la Biblia. Y luego otra cosa. Organizaciones ultracatólicas han calificado el show del drag como blasfemo y trasgresor. ¿Qué año estamos, secretario? 2017. ¿Todavía estamos llamando en el 2017 trasgresor a un chico que se viste de virgen? Yo me acuerdo yo, en los 90, cuando Madonna, en aquella canción, ¿cómo se llamaba? El Laika Prager, ¿eh? Cuando Madonna salía en el videoclip y se cepillaba un santo que había allí en la iglesia. Bueno, igual los católicos, ¡Ay, mamá, Madonna! Le gritaban, ¡Tragresora! Las comulgaron. Sí, sí, sí. O sea, ¿quién iba a pensar que 27 años después en Televisión Española se iba a censurar un vídeo, dicen, por, ¡Tragresor! ¿Un señor vestido de virgen? ¡Cuánta tragresión, Dios mío! Y encima en carnaval. Si es que si no lo veo, es que no lo creo. Me acuerdo ahora mismo, bueno, me acuerdo, no, que yo es que lo estudié, que hubo unos tiempos en que los cura, la iglesia, te podía quemar en la hoguera por ser blasfemo. Pero también me he enterado que es que era por tu bien, sí, para que entrases purificado en el cielo. Decían, ¡Mira cómo arde el blasfemo! Y el blasfemo gritaba, ¡Aaah, que me quemo! Y los curas decían, ¡Mejor, sufre! Y así va a entrar limpio como una patena en el reino de los cielos. Si no hay nada más cristiano que amar al prójimo, sin tocar. Porque todas las fiestas religiosas celebran desgracias. Ah, no, claro, la Navidad, no, la Navidad es la época más bonita, la más feliz del año. Sí, efectivamente, porque nació Jesucristito. Pero también Herodes abrió en canal a todos los niños de su quinta. ¡Alegría, alegría! ¡Otra copita! La Semana Santa. La Semana Santa se inventó el gore. O sea, de hecho, yo he habido películas de snuff movies, de estas, que salpican menos sangre que la Semana Santa. Yo no me lo explico, bueno, y así todo el año, porque hay días, bueno, y hay días, y hay más santos que días, que esa es otra. No hay ni un solo santo, ni un solo santo que muriese de viejo, tranquilamente, en su cama, rodeado de sus nietos. No lo hay. No lo hay. Para ser santo, hay que tener una muerte espantosa. Espantosa. Si la gente puede ir a tu velatorio con la tapa del ferretro abierta, es que no llegan de abeato. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué ser santo? Si luego hay una gente cuando te acuerdas de un santo. ¿Cuándo te acuerdas tú de un santo? Cuando lo quieres pedir algo. San Cucufato. Mártir. ¿Tú te crees que si San Cucufato hubiera podido ver el futuro? Si hubiera esforzado en que lo despedazaran, en que lo quemaran vivo, en que le sacaran las tripas, que lo degollaran, ¿para qué? ¿Para qué? Para pasarse toda la eternidad escuchando San Cucufato, San Cucufato, los cojones te ato. Si el niño no me aprueba, no te los deshacen. A ver, por favor. San Cucufato no hubiera sido mártir San Cucufato, hubiera sido gogó. ¿Sabéis qué es lo malo? Lo peor de todo esto es que estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta de que nuestras fiestas y festividades y festejos son macabros. son unas tradiciones que la verdad es que dan pena verlos. Claro, luego, explícaselo tú a un extranjero. Yo una vez me encontré a uno gritando ¡Policía! ¡Policía! Ahí detrás están acuchillando a un hombre. Vamos a ver, querido ciudadano guirí, lo primero, muchísimas gracias por destrozarnos la procesión del silencio. Que yo no sé qué es lo que estamos haciendo mal para que mil encapuchados rodeando a un tío crucificado no deje claro que estamos festejando. No lo sé, pero menos mal que estaba ya para explicarle y le dije vamos a ver, tranquilo, calm down, take it easy. Verá usted, estamos de fiesta porque hoy casualmente en un día como hoy hace dos mil y pico de años Jesucristo Ah, ¿qué dices el tío ese de los vaqueros? Pues sí, efectivamente, le están acuchillando. Alegría, alegría, otra copita. Vamos. En fin, no sabemos lo que opinará el obispo de Canarias de este autobús. Mirad, es el de la organización ultracatólica Hazte Oír. Ya sabemos que gracias a la fiscalía el autobús está retenido en un garaje pero que, oye, que esto es gente de Hazte Oír y dicen que a partir de mañana que lo quieren sacar. En fin, el mensaje lo tenéis ahí. Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen, si naces hombre eres hombre, si naces mujer seguirás siéndolo. Que solo les ha faltado poner y si naces drag queen te puedes convertir en virgen y después en cristo. Pero fijaos, fijaos que finolis estos de la organización ultracatólica Hazte Oír. Tú, mira que el castellano tiene mil formas de llamar a los órganos de reproducción, tanto el masculino como el femenino. Pero van estos y le llaman vulva. Shhh, eh, vulva. ¿Vulva, en serio? Nuestro idioma es rico en palabras para definir la vulva. No sé, alcachofa, potorro, concha, el chirri, la cueva, y así podría estar toda la noche. Pero mía que llamarle vulva. Hubiese quedado más chulo sustituyendo la palabra, no sé, los niños tienen cipote y las niñas potorro. Pero profundicemos en la organización Hazte Oír. ¿Quiénes son? Bueno, pues al parecer este lobby ultracatólico maneja 2,6 millones de euros de presupuesto y están dirigidos por el sobrino de Rodrigo Rato. Sí, este grupo ultraderechista dispone además de grandes cantidades de dinero para sus campañas. El autobús del odio ha sido la más sonada, pero que hace algunas semanas, eh, ojo, que esto es verídico, hace algunas semanas los de Hazte Oír pidieron que Aznar formara un nuevo partido político. sí, Aznar, claro, como Dios manda, esta gente son de derecha, de derecha, eh, que nos represente a Aznar y no el flojo ese de Mariano. Este país necesita gente de orden, que ponga cada uno en su sitio, como decía la botella, la marida de Aznar, eh, peras con peras y vulvas con vulvas, eh, a ver si voy a mezclar un pepino con una vulva y luego hay que salir corriendo por la píldora del día después. Viciosos, fornicadores, que os da igual por delante que por detrás, encended ya la luz, como decía el del chiste, encended la luz, por favor, que esto de la orgía está muy bien, pero ya me han dado tres veces por detrás. Por cierto, ¿qué piensa o qué pensará el presidente de Hazte Oír de que su tío Rodrigo Rato se gaste el dinero de todos los españoles en salas de vulvas? Digo, de fiestas, ¿eh? En cualquier caso, nada de lo que está pasando en nuestra sociedad ha dejado de explicarse en la película La vida de Brian, mi favorita. Por eso, os traemos aquí un extracto de lo que podría resumirse la polémica del autobús de Hazte Oír. Mira. Yo creo, Red, que un grupo antiimperialista como el nuestro debe reflejar las divergencias de intereses entre las bases. De acuerdo. ¿Rasis? Sí, creo que el punto de vista de Judit es muy válido. Siempre que el partido no olvide que es el derecho inalienable de todo hombre. O mujer. O mujer. Ser liberado. O liberada. O liberada. De acuerdo. Gracias, hermana. O hermana. O hermana. ¿Por dónde iba? Ya habías terminado. Ah, sí. Además, también es derecho de todo hombre. O mujer. ¿Qué fijación tienes con las mujeres? Están, nos estás distrayendo. Las mujeres también tienen derecho a participar en nuestro movimiento. ¿Por qué te preocupas tanto por las mujeres, Están? Yo quiero ser mujer. ¿Qué? Quiero ser una mujer. Desde ahora, quiero que me llaméis Loretta. ¿Qué? Es mi derecho como hombre. ¿Por qué quieres ser Loretta, Están? Porque quiero tener hijos. ¿Quieres tener hijos? Los hombres también tienen derecho a tener hijos si quieren. Pero tú no puedes parir. No me oprimas. No es que te oprima, Están. Es que no tienes matriz. ¿Dónde vas a gestar el feto? ¿Lo vas a meter en un baúl? Chicos, tengo una idea. Estamos de acuerdo en que no puede parir por no tener matriz, lo que no es culpa de nadie, ni siquiera de los romanos. Pero sí puede tener el derecho a parir. Buena idea, Judith. Lucharemos contra el opresor por tu derecho a parir, hijos, hermano. Digo, hermana. ¿Y eso de qué sirve? ¿El qué? ¿De qué sirve defender su derecho a parir si no puede parir? Es un símbolo de nuestra lucha contra la opresión. El Partido Popular admite que sabía que nunca cumpliría el acuerdo de investidura con Ciudadanos. Reconoce ahora que firmaron las seis condiciones que exigía Albert Rivera para empezar a negociar a sabienda de que Otschuchute era muy difícil cumplirla. En aquel momento, dicen los del PP, estaba en juego la gobernabilidad de España y es lógico que dijéramos que sí porque además eran irrenunciables. Así lo ha dicho el coordinador del PP, Fernando Martínez Maillo. A ver, nos dijeron tú firma, tú firma esto y nosotros pues firmamos ¿qué vamos a hacer? Que no había otra cosa. Dicen Maillo que el pacto el pacto que firmaron era ojo que esto es verdad. Han dicho que el pacto era como las lentejas que o te las comes o te las dejas. Claro, hombre, qué mierda es eso de firmar pacto y luego cumplirlo. ¿A dónde vamos a llegar con todo esto, eh? No, en serio, ¿nos quieren hacer creer ahora que los de Ciudadanos eran los únicos que no se enteraban de que el PP se iba a pasar por el por el arco del triunfo o por el plato de lentejas el pacto? Tronco, Albert, que estamos que estamos hablando contigo aquí para firmar unas cositas. Tío, ven para acá. ¡Vamos! Investido otra vez Dios Evitamos de esta forma ir a otra elección y encima sin oposición. Quiero decirte, Albertito, que para mí ha sido un privilegio revivir mi investidura contigo. ¡Que lo sepa la gente! Vale, Mariano, ¿y cuándo entro en el gobierno? ¡Quita, flipao! Tres años y medio de prisión por dos canciones. Esa es la sentencia de la Audiencia Nacional contra un músico, el rapero Balear Baltonic, condenado por injuriar al rey. El rapero ironiza sobre su situación de preso político y dice que espera que Felipe González, Aznar y Albert Rivera vayan a verle a la cárcel como a los venezolanos disidentes. ¡ZAS! ¡In your face! ¡Ada! González, Aznar y Rivera, dime las diferencias entre preso político en Venezuela y preso político en España. A ver si va a ser igual que Venezuela no estaba tan lejos como creíamos. O sea, tú, fíjate, tú te haces un par de coplillas, te metes con la corona a la cárcel. Si la corona mete la mano, ¡Aaah! ¡Se siente! La pobre era una ignorante. Tú fíjate el asunto. Se le acusa a Urdanga, sabe, Urdanga es Urdangarín, es que yo hay confianza. Bueno, pues se le acusa a Urdanga de llevarse más de 6 millones de euros, bueno, se le acusa, que ha quedado demostrado en el juicio de todos los españoles y se lo lleva gracias sobre todo a su posición dentro de la Casa Real. Seis años de cárcel. Ahora va un tío, el baltón y secte, que decir que es malo de cojones cantando, pero bueno, hace dos coplillas criticando la corrupción dentro de la Casa Real, ¡Zah! Tres años y medio de cárcel. Por eso y para que algunos entiendan la diferencia entre humor, sátira, crítica y libertad de expresión, os dejo un monólogo de nuestro querido paisano David Broncano que lo deja claro clainete. Mirad. Muchas gracias, muchas gracias. Lanzamos la pregunta, ¿existen los límites del humor? La respuesta como cómico y como persona de Jaén es clara y es que no, no es ito. Y mi mensaje, si os sentís ofendidos por un chiste, es más claro aún, que os follen. Así, de verdad, la carta sobre la mesa. Estoy 100% de acuerdo con Ricky Gervais, el cómico británico que dijo que estés ofendido no quiere decir que tengas razón. También hay gente a la que le ofende el mestizaje, los gays, los ateos y qué pasa, qué hacemos con todo esto. Ese es el espíritu, te ofendí un chiste, que te follen a ti también. Y es más, ahí va mi mensaje para los cómicos que piden perdón por chistes, que os follen también a vosotros, joder. Uf, que voy caliente con este tema, no, cuidado. Todos los chistes molestan a alguien, todos. Lo que hablábamos antes, el chiste, van dos y se cae el del medio, ofende a alguien, pues, joder, alguien puede decir, sí, a mí, me ofende, porque mi padre siempre iba en medio, un día se cañó y se quedó paralítico, y ahora qué pasa. ¿Qué pasa? No te metas con él, que se quedó ahí, el pobre, se dio con el bordillo. Podría pasar, por ejemplo, si eres el hijo del cantante de café Quijano. No sé si os habéis fijado, es que esto es buenísimo, no sé si os habéis fijado que siempre va en medio, en todo, mirad, de verdad. Siempre, en todos lados, siempre va en medio. Haga lo que haga. Claro, es maravilloso. Esto nos lo descubrieron Alberto Casado y Robert Bodegas de Pantomima o Full, buscadlo en YouTube, son unos genios los chavales. Y si tu padre iba en medio, se cayó y se quedó paralítico, te ofenderá. Este chiste, todos los de ir en medio, que hay más, todos los de caerse y todos los de vegetales, todos te van a molestar. No digas eso, me siento mal, bueno, ya. Y te dirán cosas como, tú no harías tanta broma si te hubiera pasado a ti. Ojalá toda tu familia vaya en medio y se caiga. O incluso, aprende a respetar y a no insultar, subnormal. Que esto pasa mucho, el girito, el girito del límite. Pero, ¿sabéis qué? Que es que hay alguien así para cada puta cosa, o sea, para todo. Y habría que hacer esto. I believe in many ways rape is wrong. I believe when possible you should always avoid raping people. If you leave the show this evening and you're thinking about raping someone, Jim Jeffries says no. Se ríen porque, claro, es ridículo aclarar eso, pero curiosamente hay que hacerlo al final. Y voy más allá. Si un cómico dice qué gusto da matar a gente, es que esto, joder, y tú crees que a ese hombre le mola matar, pues es que eres imbécil. Esto no pasa con el drama, la comedia está súper marginal con eso, porque no pasa con el drama. Lo dice el cómico y dibujante y fundador de la revista Mongolia, Darío Adanti, en su libro Disparen al humorista. Nadie pone límites al drama. Igual habría que ponérselos. No sé si habéis visto Azul Oscuro Casi Negro, la peli, la peli de Daniel Sánchez Arevalo. Al prota se le muere la madre. Le tiene que lavar los huevos a su padre porque tiene un hito. Eso es todo un puto drama. Su hermano en la cárcel quiere tener un hijo, pero es Estelil, que dice, joder, Dani, por favor, ¿qué le falta a esos muchachos? ¿Que le venga un tsunami? No sé, ser celíacos. ¿Qué más? Son las plagas de gilito, por favor, porque al drama nadie le pone límite y espera el humor. Si te dedicas a hacer bromas, es tu forma de hablar, es nuestra forma de hablar de los temas chungos también. Es tradición, de esto se ha hecho toda la vida. Los bufones hacían bromas en la Edad Media y igual les costaban la cabeza a ese bufón que decía, mira qué gordo está el rey, está gordo. Mira cómo chollo el rey, chollo el rey. Ah, chuleta, chuleta. Y a tomar por culo el bufón. Pero se la jugaba. Mira, tengo una estaca en el culo y no tengo cabeza. Era como hacerle chistes a Hitler, que también ha pasado. El chiste de, ¿sabes aquel que sube Hitler a la torre de la radio de Berlín y dice, a ver, ¿qué podría animar a esta ciudad? Y le contesta a Gerin, pues pruebe usted a saltar. Esto, es un chiste que suena viejo, pero en el año 44, en 1944, en una época buenísima, la etapa azul de los nazis. Por este chiste, a una trabajadora de una fábrica de municiones en Alemania, la fusilaron. Esto es real. La pregunta es, ¿seguimos en la Edad Media o en una dictadura? Parece que no, pero ojo, porque estamos ya juzgando a la gente por tweets y condenándolos, como a César Strawberry, el cantante de Defcon 2. Este tío, joder, este tío ha hecho canciones rimando polla con cambolla y no le dimos ni media hostia de decir, oye, señor fiscal, por un tweet, el tío puso un tweet, no valía a lo mejor con hacerle unfollow, igual no hay que juzgarle. Un unfollow, ya te dejo a seguir. Eso jode mucho. Un unfollow, eso te jode la vida. Así, así empezó lo de Puerto Urraco. Una tarde, hermano, los de la Eugenia le han hecho unfollow a Madrid. Y el otro, me cago en San Cristo, trae la escopeta, me cago en la puta. Por ahí no. Y vamos a ver, ¿quién persigue estos crímenes de 140 caracteres? Es una fiscalía que pagamos entre todos y decimos, no hay a lo mejor un par de cositas más importantes que investigar que los tweets. Hay los tweets de los muñecos. Hombre, a nada que pienses un poco, hace poco, hace no mucho, en la playa de, os acordaréis, en la playa del Tarajal, en Ceuta, alguien, pechonach, dispararon pelotas de goma a unos inmigrantes en el agua, murieron al menos 15 y aunque acaban de reabrir el caso, no hay ningún detenido. ¿Por qué? Porque no hicieron bromas. ¡Es que no hicieron bromas! Si en vez de dispararles hubiesen hecho bromas, igual, yo que sé, en vez de dispararles, pues llenar el estrecho, dejarles pasar y luego llenar el estrecho de zamburguesas, ¿sabéis? Como en humor amarillo. A la broma, que pasen ellos por ahí. ¡Ahí va! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Cuidado que esa se hunde! ¡Madre mía! ¡Otro que se ha caído! ¡Oye! ¡Qué gracioso! ¡Cómo se cae! La Audiencia Nacional reabre la causa por la presunta financiación ilegal del PP. El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha acordado reabrir la pieza separada del caso Gürtel, conocida como Papeles de Bárcenas. Y cita a declarar como investigados entre el 23 y el 24 de marzo a Francisco Correa, a Alfonso García Pozuelo y a Plácido Vázquez Viener. ¿Qué pasa? ¿Juez de la Mata? ¿Otro juez? ¿Otro juez metiendo las narices donde nos lo han llamado? ¡Secretario! ¡Ven! ¿Qué? ¡Prepárame kilo y medio de fiscales nuevos de esos que hemos metido! ¡Que se va a enterar el juez de la Mata este! ¿Quién se habrá creído humeando otra vez en la caja B del PP? Este tío... A ver, señor juez, ¿no te has enterado que los españoles ya han dicho que a ellos no les importó nada de nada que el PP tuviera financiación ilegal? ¿Eh? ¿Quiere usted contar los votos de las últimas elecciones del PP? A ver, ¿cuántos? ¿Cuántos? Siete millones y pico. ¿Me quiere usted contar lo del PSOE? Cinco. ¡Poa! Señor juez, los españoles ya han hablado lo de la financiación ilegal se la repampinflan a los españoles, ¿eh? Y vestí usted a rapero y titiretero y gentuza de esas, pero no al PP, hombre, por Dios, que son gente de orden, señor juez. ¡Ay! Como tenga yo aquí. En fin, con esto llegamos al final del programa de hoy, pero no os preocupéis porque el próximo jueves, semana que viene, estaremos aquí con todos vosotros en 10TV, la televisión de la provincia de Jaén, en esta cosa que no sé de qué va, pero que se llama la hora de ir bien. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!